Como un bachado muere, que bueno el bello, se te da un millón, a ella se le vuelve un mojón Ese sueño estrafalario, el norte es una quimera, y la terocina y dice que es que se muere Como un bachado, querido, no me hará, como un bachado, que ya se para rechazo No me agrada nada de peor, yo no me llevo, ay mi amor, y por qué no hay verlo, no hay vino, no hay amor Ay Nueva York, no me agrada nada de peor, no hay cielo, la rechazo, no me agrada nada de peor